Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. El Ayuntamiento de la Capital a través de la Tesorería Municipal hará posible que los contribuyentes realicen sus pagos en forma cómoda en el sistema bancario, cajas de ahorro o tiendas de conveniencia. El director de ingresos, Domingo Auses Villa Alpando, dio a conocer que el pago de estos servicios podrá llevarse a cabo en un mes aproximadamente, pagando bajo este esquema las multas de tránsito municipal. El regidor de Soledad, Jalil Chalita Zarur, enfatizó que la Secretaría de Salud debe detener la proliferación de consultorios médicos instalados en farmacias, debido a que no atienden profesionales de la salud titulados, no cuentan con la infraestructura adecuada y no realizan procedimientos clínicos ortodoxos. Refirió que a los médicos de estos consultorios se les otorga una comisión por la receta que les dan a los pacientes, situación que es sistemática en los 115 consultorios de esta naturaleza que existen en la entidad sin ningún control sanitario. La absolución de Hilda López sienta un precedente para que jueces, magistrados y en general el poder judicial se sensibilice aún más sobre el tema del aborto, consideró el titular del centro de detención a víctimas del delito, Marta Horta Rodríguez. Esta y toda la información que surge a partir de este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Yo lo invito para que nos sigan en redes sociales a través de Twitter en arroba planoinforma y en Facebook como planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Gracias.